Quiero darte gracias por la vida, quiero transmitirte mi alegría Tú me has dado ojos para ver tus obras, para ver los ojos de los niños La luz de las estrellas que brillan por tu amor Yo quiero que los hombres que encuentro por las calles descubran en mí a un amigo Yo quiero que los hombres seamos siempre amigos y dándonos la mano Nos dirigimos juntos hacia ti Quiero darte gracias por la vida, quiero transmitirte mi alegría Tú me has dado ojos para ver tus obras, para ver los ojos de los niños La luz de las estrellas que brillan por tu amor Yo quiero que los hombres que vienen a mi casa descubran en mí a un amigo Y que me hablen con sinceridad y me reciban como hermana Y juntos caminemos hacia ti Quiero darte gracias por la vida, quiero transmitirte mi alegría Tú me has dado ojos para ver tus obras, para ver los ojos de los niños La luz de las estrellas que brillan por tu amor Yo quiero que los hombres que viven marginados descubran en mí a un amigo Y que encuentren en la sociedad otros amigos verdaderos Y juntos caminemos hacia ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!